Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov, me he pegado un buen descanso el último mes, lo sé No, en realidad no me he pegado ningún descanso, simplemente estaba trabajando bastante Por lo cual, vengo con vídeos muy frescos y muy diferentes tal vez de lo típico Más que nada porque quiero contaros algo y entrar en un tema nuevo que no hemos tocado tanto hasta ahora Concretamente, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre clientes corporativos y clientes particulares Tanto en la fotografía como en el vídeo, pero también es aplicable a cualquier otra cosa Así que creo que va a ser muy interesante, vamos a ver la intro y empezamos Bien, es muy probable que ni siquiera te hayas planteado la diferencia entre una cosa y otra Pero es súper importante Más que nada, bueno, yo sigo haciendo bodas, de vez en cuando las bodas son por lo que yo empecé en la fotografía O sea, a mí las bodas me encantan Pero, curiosamente, a lo largo del tiempo me han ido llamando cada vez más para trabajos más corporativos Entonces, en los últimos años he ido creando un cierto portafolio que tal vez no lo muestro mucho Y además, ahora me he dado cuenta de que nunca he hablado en el canal sobre los trabajos corporativos ¿Por qué? Casi nunca he hablado de esto Más que nada porque muy pocos de vosotros estarían interesados Pero ahora que lo he pensado, igual sería bueno explicaros la diferencia Empecemos por ahí ¿Qué son los trabajos con particulares? Los particulares son las personas que te llaman para hacer una sesión de fotos De una persona, de pareja, de boda, de un bautizo, de una comunión Cualquier cosa de estas Entonces, lo que... Al fin y al cabo, por lo que te pagan son emociones Te pagan para verse las personas guapas Para recordar un cierto momento Entonces, son básicamente emociones Te están pagando por estas emociones Y es verdad que en muchos de esos trabajos se puede llegar a cobrar muchísimo dinero Y eso está genial Pero... Ahora, si vamos a los trabajos corporativos Trabajos corporativos son los trabajos para empresas Que tienen como objetivo no tanto crear emociones positivas En tu cliente directamente Sino en puramente, en generar ventas ¿Qué puede ser esto? Pues imagínate que te llama Canon para hacer las fotos de la nueva cámara que han sacado Por ejemplo, no, esta nueva cámara es la Mark III con la que yo trabajo Pero imagínate que te llaman ellos y te dicen Mira, queremos que tú hagas las fotos de esta nueva cámara O de una persona utilizando esta cámara para nuestros trabajos publicitarios Entonces, el objetivo principal de este trabajo es ventas Conseguir ventas La diferencia entre un particular y una empresa con la que estás trabajando Básicamente es que Ya que la empresa no te paga por emociones Y te pagan por ventas Primero La empresa tiene un retorno de la inversión O dicho de otra forma Si ellos te pagan X a ti, X dinero Ellos esperan generar con tu trabajo 10 veces X Como mínimo Incluso la pequeña, la empresa más pequeña Espera generar por lo menos 10 veces más de lo que ha invertido en ti Como fotógrafo ¿No? Y empresas mucho más grandes Pues van a generar muchísimo más Tú piénsalo O sea, los anuncios de McDonald's Los anuncios de Coca-Cola Da igual si son videos en la televisión, en YouTube O fotografías que tú ves en los escaparates o donde sea Alguien ha hecho estos videos Alguien ha hecho estas fotografías Y simplemente el objetivo son ventas Es marketing Puro y duro Por lo cual, cuando te pagan Hasta un cierto punto Les da igual Si a ellos les va a gustar lo que haces Lo que les importa Es que esto Tenga unos buenos resultados Pero Volvamos a los clientes particulares Ahora vamos a hablar de limitaciones Y opciones de crecimiento O sea, cómo te va a ir el trabajo Con clientes particulares Y luego volveremos otra vez A los clientes corporativos Para explicarte lo mismo Con los particulares Lo que pasa es que Ya que te pagan por emociones Ellos normalmente quieren algo específico Si no quieren algo específico Y te han contactado a ti Es porque simplemente les encanta lo que tú haces Lo que es lo mejor Básicamente Es lo mejor Es la mejor opción de todas Lo que no quieres es que te llame un cliente Que te diga Quiero esto, esto, esto y esto Y punto No funciona de todo así O sea, no mola trabajar de esta forma Pero Sí que tienen unas ciertas expectativas Y quieren verse bien Quieren verse guapos Lo normal Lo más normal del mundo Y después Pues pueden volver como clientes Pero lo más probable es que a través de estos clientes Consigas otros No que sigas fotografiando los mismos clientes Durante cinco años Por ejemplo ¿No? Aquí empiezan las diferencias Luego Ellos no esperan un retorno económico De la inversión que están haciendo Pagándote a ti Sino que simplemente emociones Quieren subir estas fotos a Facebook Y sentirse guay Porque salen muy guapos Y todos sus amigos dicen Que guapo que estás Que guapa que estás Estás fenomenal Y este tipo de cosas Bien El crecimiento en este tipo de trabajos Es de boca a boca Es el mejor crecimiento Y Lo más importante Es llevarte bien con los clientes Esto siempre es así Pero ahora Vamos a pasar a los clientes corporativos otra vez A ellos lo que les interesa Ya que son las ventas Muchas veces Cuando tú consigues buenos resultados para ellos Van a seguir trabajando contigo Y ya que ellos esperan un gran retorno de la inversión El presupuesto que pueden tener Para este tipo de trabajos Es mucho más elevado Que puedes esperar de un particular Digamos que para una sesión de fotos Con un particular O con una pareja No puedes esperar 5 mil euros Sin embargo Por el mismo tiempo de trabajo Y los mismos esfuerzos Con una empresa Pues sí que puedes cobrar 5 mil euros tranquilamente Siempre y cuando te los merezcas Lógicamente Pero Lo que pasa es que Una vez que consigues unos buenos resultados No tienen ningún motivo de cambiarte Es más Puede que a ellos no les guste el resultado Y que te digan Estás haciendo un trabajo fenomenal Porque tenemos más ventas Entonces ¿Tienes más responsabilidad con particulares O con empresas? Bueno Eso es muy relativo Una boda no la puedes repetir Haces lo que haces Entonces es lo que se queda Das lo mejor de ti Y Simplemente Esperas que salga algo bueno Pero si sale algo mal No lo puedes repetir Con una empresa Lo puedes repetir Pero Es más fácil Que de Trabajando con clientes particulares Porque cada vez son clientes nuevos Que tú tienes que conocer Y hasta un cierto punto Tienes que educar También Estos son los motivos Por los cuales A partir de ahora Quiero introducir Un poquito más El tema de trabajar Con clientes corporativos En el canal O sea Daros consejos De cómo crecer Cómo buscar Ese tipo de clientes También cómo crecer Con los clientes particulares Pero Enfocarnos En el negocio En algo que os puede Sostener como fotógrafos Porque yo sé Que hay muchos Entre vosotros Que van a decir Julián Me gustaban más Los videos que hacías Hace 3 años Hay muchas Muchas personas Que dejan estos comentarios Y les entiendo Pero Lo que entiendo Es que estas personas Se han quedado Donde yo estaba Hace 3 años Y yo he seguido Progresando Y ellos se han quedado ahí No es obligatorio Que sigan mi ritmo ¿No? Pero Yo muestro mi ritmo En YouTube Por lo cual Si siguen viendo mis videos Deberían de seguir Con este ritmo Más o menos Así que No puedo satisfacer Las expectativas De todo el mundo Pero lo que sí puedo hacer Es ser yo mismo Y compartir contigo Todo lo que estoy aprendiendo A lo largo de mi camino Profesional Y también personal Aunque lo personal Es más En el otro canal Por aquí Te lo dejo Por si no lo conoces Pero A partir de ahora Quiero introducir Un poquito más Estrategias de marketing Para trabajar con empresas Cómo utilizar Las herramientas Que tenemos Esta cámara Para crear Un contenido De calidad Para empresas Algo que nos puede Generar muchos más Beneficios Y la otra curiosidad Trabajando con empresas Es que Ya que el presupuesto Es mucho más grande Cuando confían en ti Es mucho más fácil Es mucho más fácil Decir Ok Tenemos que hacer Las fotos De tal producto O para tal servicio Pero yo creo Que lo mejor sería Pegarnos un viaje De 5 horas Para llegar A este punto Específico Para hacer Dos fotos Exactamente Y esta gente Le va a decir Que sí Te lo digo Porque me pasa A mí Frecuentemente De hecho La semana pasada Estuve No sé Me hice como 500 kilómetros Con un chico Para hacer Una sesión De fotos Muy concreta Muy específica En una En un puerto Pero muy concreto Porque quería estar En este sitio Con esta luz Había estado ahí Una única vez En mi vida Y dije Este sitio Es el sitio Perfecto Para hacer estas fotos Para este tipo De producto Y además Para un video Que les hice Aparte Entonces De esta forma Tú tienes Un poquito Más de libertad Para tu creatividad O sea Muchas veces Por el tema De presupuesto No tienes la libertad De decir Pues yo quiero hacer esto Porque te van a decir Bueno pero Nosotros te podemos pagar 100 euros Y 100 euros No es poco dinero Para salir y hacer fotos Durante dos horas Pero no te llega Para hacer 500 kilómetros A pagar A una maquilladora Por ejemplo Y conseguir La foto perfecta Que acaba siendo Una bomba En cuanto al marketing De esta empresa Uno de mis clientes Más recientes Había trabajado Con otros fotógrafos Y tenían O sea Seguían Sus competidores Hacían el tipo De fotografías El tipo de promociones El tipo de imagen Que tenía Su competencia Y cuando me llamaron Les dije Vale Para que me estas llamando Algún día Podemos entrar más En este tema En la negociación Y todo esto Pero básicamente Me dijeron Queremos algo nuevo Algo fresco Algo que mueva A la gente Que muestre Nuestra personalidad Como creadores De estos productos Concretamente Se trata De una empresa Que Una marca de ropa Y las personas Que hay detrás Que diseñan los productos Ponen mucha pasión En lo que hacen Pero esto Este mensaje No llega A los consumidores A la gente Que entra en la tienda Y compran Estas camisas Estos trajes Y estos zapatos Entonces Es lo que querían Esta unión Entre El concepto Que ellos tienen De su trabajo Y el producto final Y el Y el consumidor Entonces Yo soy este punto De unión Y os quiero hablar Más de estos temas Dejadme en los comentarios Si esto os interesa Si tenéis preguntas Concretas Sobre estos temas Porque a partir de ahora Os quiero hablar Un poquito más De esto No va a ser solo esto Lógicamente Pero quiero enfocar Un poquito los temas A esta dirección Bien chicos Estas son Básicamente las diferencias Que quería marcar Entre los trabajos Corporativos Y los trabajos Para clientes Un poco más Particulares En otros vídeos Os voy a hablar Más de estas cositas Pero como Como os acabo de decir Dejadme algo En los comentarios Y algo que os puede servir También Adicional A todo esto Es tal vez La playlist O la lista de reproducción Que tengo hecha De marketing Para fotógrafos Que os la dejo por aquí Os puede interesar Y os puede gustar Así que Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos dentro de muy poquito En el siguiente vídeo Yo soy Julián Marinov Hasta la próxima Chao